¿Qué opinas de lo que yo estaba diciendo ayer? ¿Qué estabas diciendo? Yo dije que ayer estaba diciendo que tiene que existir un día internacional del insulto No sé qué opinar No, di la verdad, o sea, un día internacional del insulto No me gustaría ¿Por qué? Porque hay gente que... Pero normalmente la gente insulta y tiene esas... ¿Tú llegaste a ver la purga? Sí, obvio, qué miedo ¿A ti te gustaría ver eso? A ver La purga estaría hijo de p... Si no, que es que tú eres de las personas que insultan Pero las personas a las que no se insultan No, bebé, tú también insultas Yo no insulto Sí, insultas ¿A quién he insultado yo? Lo que pasa es que tú no insultas, tú no insultas a la persona A mí me insultan, a mí me han insultado Por eso Yo no quiero que la gente tenga un día en donde me pueda insultar más libremente de lo que ella lo hace Por eso, bebé, a ver No sé, pongan modo sub, muchachos, por favor Todo el stream de hoy en modo sub ¿Por qué ponen modo sub? Pues porque, no sé, siento que hoy está... O sea, es que hasta ahora hay mucho niño Porque está temprano y, güey, pues no le han acostado a dormir ¿Y qué dicen los niños? Pues empiezan como todos bobitos O sea, es como... ¿Tú sabes? Como la gente así toda tonta Pues Los bobitos, pues Bueno, el caso ¿Qué te estaba diciendo? Que los insultos, que sí... Bueno, tú si insultas, lo que pasa es que tú no lo insultas Ok ¿Me entiendes? Todas las personas insultan Hasta los que dicen que no insultan, insultan Insultar es chimba Es decir, palabras es chimba Pero tú no se lo dices... Porque ahí yo no sería capaz Por eso, entonces... Ay, pero tú lo tienes adentro, bebé O sea, si hubiera ese día, ¿tú qué harías? Ya, ¿tú qué harías? Ya, ¿es hoy? Si es hoy el día del insulto Ajá Voy ya mismo donde mi abuela ¿A qué? A insultar a Piro No, pero ¿por qué a tu abuela? Porque hay muchas cosas que le quiero decir Pero sin insultarla No, o sea, yo ya mismo iría a insultar a la gente que quiero insultar ¿A qué más insultarías? Uf, o sea, hay una cantidad O sea, yo cogería Cogería y saldría a insultar Y en la noche me acostaría muy contento No Dime a quién insultaría Si tú me dices Yo te digo a quién insultaría Bueno, yo digo uno y te dices otro Bueno A mi abuela No Yo insultaría a la rectora de mi colegio No, pero eso no vale Porque eso es hace mucho tiempo No, ella me insultó mucho, muy fuerte Bueno, a la rectora de tu colegio A mi mamá ¿Por qué a tu mamá? No sé, quiero insultar a toda mi familia hoy Hoy es el día No, yo no sé a quién más me insultaría Creo que a nadie más Ah, sí Ay Sí, no, pero mejor no A una ex amiga Y ya A nadie más A Guti No, yo no insultaría a Guti A mi Guti me cae bien Pero pues, ¿para qué aprendes ya? No, a mi Guti me cae bien A mí también, pero, o sea, es que Una insultadita nunca le viene nada mal a nadie O sea, a Guti le preguntaría por qué es tan intenso Pero no No lo insultaría ¿Por qué es tan intenso? Ajá Ah, la gente no sabe ¿Qué no sabe? ¿Tú me has contado que a mí Guti me hablaba? Guti me conoció antes que tú Es que, gracias, Chuka París, es que lo de Guti es algo impresionante, bebé Yo te lo he dicho Lo de Guti es algo muy loco Yo nunca lo dije, pero Guti le hablaba Pero es que lo que pasa con Guti es que le habla a todas Pero con ninguna concreta nada Sí Pero no es Pues conmigo obviamente no pasó nada Ni siquiera le respondía porque no lo conocía Bueno, tú Es más, lo conocí cuando te conocí a ti Ese día En Miranda Y era intenso ya antes de conocerte Es que es el problema ¿Tú qué consejo le darías a Guti para que Guti conquise a alguien? Que no sea intenso Pues no, que se relaje con las viejas Y que es que se nota mucho el desespero de pronto por conocer a una vieja A ver, yo creo que Pero lo digo de todo corazón Porque me cae muy bien Y porque me gustaría verlo con alguien A mí también Me gustaría verlo con alguien Pero pues, con una vieja no habla Bebé, yo tuve el alporte que tiene Guti ¿Porte? O sea, la altura que tiene él Ah, bueno, la altura, ok Y yo fuera el hombre más cotizado de todo Medellín Porque es que la mujer no se fija tanto Amor, ¿es en serio? ¿Qué? La mujer no se fija tanto en el físico Ella se fija más en la actitud del hombre Sí, es verdad O sea, yo por ejemplo Yo llego a un lugar con Guti Y Guti al lado mío Es como una cucaracha recién salida de una mierda Pero ¿por qué estamos hablando mal de Guti? No estamos hablando mal de él Hoy no es el día de decir la verdad, pues No Y eso que Guti mide como un 1,90, hueón Entonces eso es la actitud Es la actitud que tenga la persona Uy, qué honorada Quiero decir que es una cucaracha recién salida de una mierda Y la cucaracha sigue ahí No, ya no Uy, ese insulto está hijo de puta Eso está duro, hueón Guti, yo no soy parte de ese insulto No, duro, ese está duro, ese está duro Creo que a este horrendo con esas bases Estabas mejor allá Claro que no, es hermoso ¿Qué te pasa? Quedó divino Gracias, amor ¿Sí ves, Juanjo? Bueno Entonces, y vamos Yo le daría un consejo a Guti Mira, esto funciona como funciona en la vida Por ejemplo, te voy a poner a ti ejemplo Tú trabajas Ajá Y además de que trabajas, quieres ser actriz Sí Y además de que quieres ser actriz, quieres iniciar tu proyecto en YouTube, etcétera Sí Ok Si tú coges y haces todas las cosas a la misma vez Vas a fracasar en las tres cosas Sí, yo sé Eso es un problema que uno tiene Yo, por ejemplo, yo tengo que decidir si ser streamer o ser youtuber Y yo soy streamer Por eso yo no hago nada en Facebook Por eso, porque yo soy streamer, hueón Y si quiero enfocar mi trabajo 100% al stream Para seguir siendo el más grande Me toca camellar acá Solo modo sub Modo sub hoy Solo modo sub Gracias, Stan Kim Entonces, ¿qué pasa con Guti? Aplica igual con Guti Mira el ejemplo tan increíble que te acabo de poner Si Guti coge y le escribe a todas las viejas No va a concretar ninguna Mera analogía tan teda la que está Entonces, si él coge y habla con una sola Se va a enfocar solo en esa Y va a llegar a un punto Es lógica Es lógica Es lógica O sea, es muy raro uno conocer a una niña Y que a todas las niñas les haya hablado O sea, puede que no he caído Por ejemplo, yo siento que él a mí nunca me cayó Simplemente me saludaba Y era como que vas a hacer hoy o algo así Pero nunca me cayó Pero es que eso es muy random Eso es muy random O sea, lo que él hace es muy random Imagínate Lo que nosotros estamos hablando acá Ya un día nos sentamos todos Los de la... O sea, los... Pero con él No Pero es que tiene que... Nos sentamos entre grupo de amigos Hablar entre nosotros A ver el caso Guti Nosotros lo veíamos como un caso raro Porque es que no simplemente Mira Lo de... Es que lo de Guti es algo anormal Y yo ya lo he dicho muchas veces ¿Por qué no lo sientan acá y le preguntan? Porque él tiene un problema mental No Bebé, es en serio Es en serio Es en serio Amor, no es que yo le dije a él Él no sabe escuchar Entonces no hay ninguna clase de problema El caso... O sea, a Guti en ese momento O sea, que el marica sea sincero ¿Por qué lo han dicho? ¿Por qué lo han dicho también? ¿Cómo así? No No, no, eso ya es falta de códigos Eso ya es falta de códigos Eso no es algo raro Eso es falta de códigos Eso tiene su nombre Le faltan los códigos Yo creo que yo la cagué No, no, no Yo creo que yo la cagué horrible Él por ahí algo le había de... El caso No es tanto eso Mira, yo te... Por ejemplo, yo creo que yo te conté una vez Cuando estábamos hablando de eso Imaginen que la vez que yo hice el streaming con la española Yo hice un stream con una española Les voy a contar mucho Yo hice un stream con una española Sigo, que normal es stream con la española Es una vieja que recién por primera vez Que había tocado Medellín Y ella vino a mi stream Una vieja que había llegado a España Recién Nadie la conocía Cuando ella salió del stream Le llegó un mensaje literal Hola De Guti Después de acabar un stream Una vieja que no conocía de nada Hola Y él esperaba que qué Salieran o qué No tengo ni puta idea Uno no sabe eso ¿Pero por qué? La otra vez estábamos en Cali Y nos encontramos con dos viejas No, tú me contaste Las dos viejas les había hablado Guti Ay no, qué raro Pero ya no podemos... Bueno, no, la última, la última ¡No, ya! La última, te voy a comentar la última Antes de conocerte Yo salí con una vieja Ajá Y estaba con ella, a ti, normal Las cosas que pasan normalmente Cuando uno sale con gente Sí, normal Y... La vieja me dice ¡Ah! Qué intensidad la de este amigo tuyo Otra vez Ya me habías contado también Sí, sí, yo te había contado Sí Y yo le dije Guti me imagino ¡Ay, cómo sabe yo! Sí, literalmente eso lo sabía Yo creo que Yo creo que Yo creo que Guti tiene varias personalidades Vale, lo que yo voy a decir aquí Es algo que yo siento Yo siento que... ¿Qué dije? Ya no más La última, la última La última, la última La última y ya la última Yo siento que Guti Cuando tenga 50 años Va a ser un pedófilo Oye, ¿qué estás diciendo? No, ya Sí, amor Te lo juro ¿Pero tú sabes que es un pedófilo? Bueno, no De pronto un pedófilo No, tú sabes que es un pedófilo Yo a veces pienso que Guti tiene... ¿Qué es un pedófilo? Que abusa de menores Sí, obvio no ¿Cómo le vas a decir? Bueno, pedófilo no ¿Cómo se llama? Es lo que tú decís No, no Un psicópata Un psicópata No, un pedófilo Eso, eso Un pedófilo no Un psicópata Yo no quiero ser parte de eso No, mi amor Esto es un stream Uno se equivoca hablando Ey, vean Yo les quiero que ustedes piensen algo De buena, aprendan esto En un stream es muy fácil Que lo funen a uno Pero cuando uno habla Ya, la regla En vivo Es normal que uno se equivoque Porque esto es un streaming Esto no es TikTok, weón Por eso es que uno en TikTok Lo funa mucho Es normal que uno se equivoque Aquí hablando Pero yo siento que La personalidad que tiene Guti Es una personalidad Que tendría una persona ¿Cómo se dice? ¿Cómo yo te había dicho? ¿Sicópata? ¿Tú me habías dicho eso? ¿Sicópata? Sí Es que psicópata Suenaba duro, ¿no? Sí Pero tú dices Miren Si una persona como Guti Le escribe actualmente A muchas mujeres Y pues él ahorita es conocido Y tiene la posibilidad De que le respondan ¿Qué pasará Cuando el marica Ya no sea conocido? Cuando el marica Ya tenga físicamente Un cuerpo feo Y las mujeres No le copian ¿Qué le tocará Él hacer Para satisfacer Esa necesidad De que las mujeres Le den atención? Eso que dice Que quiere aprobación femenina Yo siento que Eso es lo que le pasa a él Está buscando aprobación femenina Y es normal Pues, pero No sé Hay que bajarle Guti Hay que bajarle a la intensidad Ya, qué huevete Bastidio Vayas en entonces Yo les he dicho A sus maricas Cuántas veces Esos huevete Son más patos Que yo Te lo juro ¿Por qué? Porque son defendiendo a Guti Pero no van y lo apoyan Yo les digo ¿Por qué no apoyan al Guti Al punto de que Guti Sea el más grande De la comunidad de Twitch Y él pueda jodernos a nosotros? Pero los hijos de puta Lo apoyan, huevón A mí no me chimben la vida, huevón Si usted tanto quiere a Guti Vaya, apóyelo Mariqui Y demuestre su apoyo Hacia él Es que ya vida ¿Por qué te dicen vida? Por lo de la vieja Por la vieja esa ¿Tú qué opinas de eso? ¿De qué? ¿Cómo es que fue eso? Es que fue una estupidez La vieja me escribió Y me escribió Una vieja me escribió En Instagram Y me dice Hola vida ¿Cómo estás? He visto que eres un poquito Famosito en Twitch Yo pienso que Pues Obviamente Ya sabes que tú no eres Un poquito famosito Pues no sé No fue la manera De acercarse Y de decirte eso Pero me era boleteada O sea Donde yo hubiera sido esa vieja Yo me voy a ir del país Pero igual le sirvió Obvio Pero es que Lo que pasa es que La gente no está preparada Para redes sociales ¿Por qué? Porque es que Si esa vieja Hubiera sido inteligente Obvio Y hubiera agarrado Toda esa polémica Y la hubiera hecho Y la hubiera Y la hubiera agarrado Con humor Le hubiera ido re bien Pero ella como reacciona Yo no Mira Les voy a decir algo Que yo me di cuenta Cuando eso pasó La vieja me escribió Caga de la risa ¿Qué pasa? Que se unieron Eso no te enteraste ¿Cierto? Se unieron muchas mujeres Tiktokers A tirarme mierda Conjunto Qué fuerte Fue la estupidez Más grande del mundo O sea Te lo juro O sea Fue tan estúpido Que nadie se enteró de nada ¿Pero qué te decían? Pues yo la verdad No supe Fue porque me evitó stream Y vi que Pues como le hice Una bobada Una estupidez O sea Es que La verdad Lo que decían Era tan estúpido Es que yo también siento Que todo el tiempo Están esperando Que algo mínimo Pase con cualquier Influencer O cualquier creador De contenido Para quemarlo Así sea una bobada Pero eso es En serio Que es una estupidez Que la gente Piense que va a crecer Por medio de una polémica Pero es que en Colombia Lastimosamente Mucha gente Cree por medio de una polémica ¿Pero qué pasó Con esa vieja? Ni idea Se desapareció Y así va a mantener Y el logro más importante De su carrera Es que yo haya mostrado Ese audio en mi stream Y así va a ser Por muchos años Lamentablemente Porque pues Hizo las cosas mal ¿Pero ella te habló O te dijo algo? ¿O te insultó o algo así? Me escribió Cagada de la risa Y cuando las mujeres Le empezaron a apoyar Eliminó el mensaje Y empezó a hablar mierda O sea Y mira como las Como 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 intentan tener Una aceptación social A como de lugar Huevón ¿Ah? Eso es increíble Es que TikTok es horrible Uy la verdad es horrible Es que a mí no me importa Porque yo les he dicho Bebé Yo estoy aquí en Twitch Y yo le digo a la gente A mí me da ganas De banear a todos los Hijo de puta Yo digo algo así De que Guti va a ser peor Y cualquier Y que la gente Se pone como que A ponerse A mí me da ganas De banearlo Porque Yo desde que soy El canal más pequeño aquí He sido lo que soy ahorita Pues igual es una charla También Y es que Vienen puros tiktokers Ey huesco Y te van a afunar Ellos todavía no entienden Que a mí no me importa Ellos todavía no entienden Que yo trabajo Para Twitch No trabajo para TikTok Y es que De eso sacan como Tus cosas fuera de contexto Y las montan a TikTok Y eso obviamente Se va a hacer viral Pero es que a mí Lo que es TikTok Y Facebook Me vale verga No me importa Lo que digan de mí En dos redes sociales Donde todo el mundo Tiene acceso a ellas ¿Qué pasa? Ahorita TikTok Es literalmente Es como una Una guardería de niños Es como una guardería De niños Es impresionante Como un niño chiquitico En vez de salir a la calle Usted lo ve ahí Todo el día En un hijo de p***o TikTok mirando Creyendo todo lo que ve Tú te das cuenta Que un TikTok Es una guardería de niños Cuando ves que Carlos Feria Tiene 42 millones De seguidores Total Ahí tú dices Marica ¿Qué es eso? Sí Dime quién sigue A semejante a huevado Sí total A huevadísima Es que quién sigue A una persona así 42 millones de personas Tienen que ser gente Muy raya de la cabeza Huevón Pues si siguen cosas De verdad basura Pues eso es Mucha basura Tiene que ser gente Salt